Música Hace ya un tiempo que tu y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedo en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó Gran familia peruana y todos los seguidores de nuestra música en el mundo Somos Domingos de Fiesta y ya estamos listos para presentarle una edición especial de nuestro programa Señora, seguramente usted ha bailado Basta ya mi amor, no seas así El casorio, ni perdón ni olvido Tu traición se acabó, su más reciente éxito Ya sabe a quien me refiero Ya sabe de quien estamos hablando Del agua más rica de todo el Perú Agua Marina Hoy en un programa especial Con un super concierto 42 años en tu memoria Vamos adelante con Agua Marina Hoy edición especial De Domingos de Fiesta Y la mano para arriba Y el lado para el otro Y como haré para olvidarte Como haré para olvidarte Para dejar de pensar en ti Como dejo de querer Como es que dejo de soñar Como es que dejo de pensar en ti Tengo miedo de perderte Y vayas algún día a enamorar Necesito que regreses Al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar No quiero Esperarte Yo sé que te he fallado Yo sé que te he fallado Te pido un perdón No sé si es demasiado Pedir de volver Yo sigo enamorado Confieso mi amor No es tuve equivocado No me importa Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No quiero estar sin ti Como se vive Como vivo sin tu amor Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No quiero estar sin ti Como se vive Como vivo sin tu amor Aguavarina Para los vincos de fiesta Porque en Perú Claro que sí Y un grito a las mujeres No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu mis angelical me pregunta ¿Qué tal, amor, qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué no estás aquí? De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu mis angelical me pregunta ¿qué tal, amor, qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué no estás aquí? Sabroso Pero qué rico Un grito a las mujeres Quiero ver las manos arriba, todo el mundo con la palma Hey, hey, arriba, arriba Sab, 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 sab Sabroso Agüita para ti ¿Qué pasa las canciones se ponen a bailar a todo el Perú y el mundo? Tienes 42 años Lo bailamos, hey, arriba ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindas bocas queriendo olvidarte Pero yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve Y la mano hacia arriba Y la gente va a acelerar Un agullo Para las cámaras de Domingo de fiesta Donde están los hinchas de agua marina Levanta la mano Saltando, saltando, saltando Arriba Si, si Si tú dices quererme Vamos a cantar ahora ¿Cómo dices? Si tú dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Es engañar Solo vengo a decirte Decirte y alejo Que me voy para nunca Nunca va a regresar Solo vengo a decirte Decirte y alejo Que me voy para nunca Nunca va a regresar ¡Eso! ¿Cómo dices? Mañana cuando ya te encuentres sola Tarde cuenta te darás Que este amor puro y vincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Señora gran familia Continuamos con este especial de cumbia Para domingos de fiesta 42 años en tu memoria Con nuestros amigos de Agua Marina De verdad que estoy encantadísima De estar con ustedes Pepe Y además celebrar este súper concierto 42 años en tu memoria Que hablábamos que es De repente el público no lo sabe Pero es un concierto especial Y dedicado a la madre de ustedes Que ha sido la persona que más ha impulsado La carrera artística de ustedes Desde los inicios En realidad sí Fue la persona Como tú dices La más entusiasta Y la que nos apoyó Incondicionalmente en esta carrera Y bueno ¿Qué más? Yo creo que no hay No El tiempo de nuestra vida No nos va a alcanzar Para agradecerle todo eso ¿Cuánta gente señora Usted seguramente Con qué canción se enamoró Del esposo De repente De repente les ha pasado Alguna experiencia Que han pedido a la mano Con alguna de las canciones De Agua Marina ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas historias de amor Se han creado En torno a las canciones De Agua Marina? Bueno Las experiencias de la gente De la que nos A veces nos dicen Qué es lo que ha pasado En su vida ¿No? Con las canciones de Agua Marina También escriben sus canciones Hace poco hemos tocado Varios matrimonios Y todos los Con quienes hemos Asistido a esos matrimonios Nos han dicho Que ellos se han conocido Con la música de Agua Marina Y que soñaban un día Casarse con el grupo Y decían Mira Sueño Sueño realizado Ay qué lindo Yo también me quiero casar Con Agua Marina Señora Por favor A mí me encanta la música Hablaba con ustedes chicos De verdad Creo que ¿A quién A quién no le gusta La música de Agua Marina? Y también cuando He viajado al extranjero Los colombianos Los ecuatorianos Los bolivianos Gustan mucho De la música De Agua Marina ¿Cómo se sienten Ustedes como peruanos Que hay otros países Que bailan Y gustan México también Piden mucho La música de Agua Marina? En realidad Creo que Eso es todo Para nosotros Es un Nos da mucha alegría Al menos de que Nos sentimos contentos ¿No? De que nuestra música O sea No solo se haga en el Perú O sea Creo que es De eso es lo que se trata La música ¿No? De tratar de proyectarse A otro sitio Y que mejor Ahora con Que nos envía mensajes De todo sitio Que nos escuchen En realidad Para nosotros es así Es un halago ¿Verdad? Y sobre todo Ahora con la tecnología Que Con los videos Que ustedes Están año a año Lanzando En las plataformas digitales En el YouTube Veo que están al día En todo eso Están en todas las redes sociales Están en el YouTube Y no solo los peruanos Tenemos la satisfacción De que ya nos están escribiendo Hasta veces en inglés En italiano Gente que vive Que son de otras Ya digamos Este De otros países ¿Verdad? Sí Y de verdad que es un Es un sueño Que poco a poco Con José Que iniciamos esto ¿No? Vamos a seguir En este especial De Cumbia 42 años En tu memoria Con el agua más rica De todo el Perú Agua marina Los hermanos Quiroga Hoy en este gran especial De Domingos de Fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! Para que lo sientas ¿Qué? Agua marina Y tomás amor Ahí Salvemos nuestro amor A ver ¿Cómo dice? Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Por camino fatal Que nos divide A los dos Siempre a Carmen Con todita La fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido Por favor Yo quisiera Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Por camino fatal Que nos divide A los dos Siempre a Carmen Con todita La fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido Por favor Yo quisiera Ser como el mar Que tú y mi sola Te vinieras a vallar Para poderte reenterer Hasta el fin Yo quisiera ser Como el mar Que tú y mi sola Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor La palma es arriba a todo el mundo La palma Sonando, sonando Por todo el Perú Aguamarina Y un grito a las mujeres Con la cintura Palomo enamorado Es un palomo ilusionado Perdidamente enamorado Surcando el cielo va buscando Ser bien querido, bien amado Es un palomo ilusionado Es un palomo enamorado Es un palomo ilusionado Es un palomo enamorado Cuenta vez se le han visto pasar Su plomo ilusionado en un palomar Pero cuando lo han querido atapar Él se puso a volar Pero si se encuentra un palomar Pero si se encuentra un nuevo querer Él intenta ser pa' comprender Seguro no lo volveremos a ver En el vergel Es un palomo ilusionado 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 Que la gente dice Todo fue fuego ayer ¿Cómo? Seguro que hoy Perdóname Mi amor de tu vida No me has decantado todo Ustedes ¿Cómo dicen? ¡Eso! ¡Y la mujer es un grito! Para domingo de fiesta Agua Marina Lo que no se cansa Nunca levanta la mano ¡Arriba! Creador es un estilo único En todo el Perú 42 años En tu corazón Desde el norte Para el mundo Agua Marina ¡Ya cuándo se va a ver! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Bum! Y eso se llama Nuestro amor murió En vano pretendes Regresar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quito y con el alma De mi vida yo perdí Tiempo hermoso yo perdí Enamorándome de ti Enamorándome de ti Tiempo hermoso yo perdí Con las palmas arriba Con las palmas Con las palmas Para que lo sientas Para que lo sientas En tu corazón por siempre Bien Agua Marina Pero levánteme la mano ¡Ah! Levánteme la mano Con las palmas arriba De un lado Para que lo sientas ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Adiós! 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 Mis ojos lloran Al no verte mirando Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Tú amas a la gente fiel, a la gente sincera Levanten la mano Nos preparamos para cantar todos fuertes Con ganas Que se escucha ese norte A ver, como canta arriba Cantamos todos, con ganas, con ganas Que judíselo a todos, se la sabe Sufrido y fuerte Mis ojos lloran Y pensan Y mi amor ¿Cómo dice? Y pensar Y mi amor ¿Pero qué pasó? Pero siempre Arriba Nunca pensé Quitamos un agullo Qué bonito Hermoso público ¿Te lo dice? Agua María Claro que sí Y las palmas arriba ¡Ey! 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 Pero qué rico Como la voz arriba ¡Ey! 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 Vamos a cantar a verano Como dice En aquella noche de amor Tu pasión Tu pasión que vivimos tú y yo Te juraste Te juraste Amar de verdad Mentiras nada más Unas mentiras Unas mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y la gente llena noche de amor De pasión De pasión que vivimos tú y yo Mejoraste Amar de verdad Mentiras nada más Unas mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré Cuando te marchaste de mí Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Agua Marina Agua Marina Y para todo el Perú Cuarenta y dos años Claro que sí Ay Y donde está la gente norteña Que levante la mano A los norteños Arriba Arriba Y yo Bien Vamos a ir a Arriba Y donde te espero Para que bailes Sin descansar Aunque se opongan Mías serás A mí casi tanto alegrarás Aunque se opongan Mías serás A mí casi tanto alegrarás Y donde están las mujeres solteras A ver Que no lo veo Ay Solteras Solteras Arriba Un grito a la soltera La falta se abriga Sí, sí, sí Ay Vaya y una loma Mi casa está Y donde te espero Con mucho Vaya y una loma Mi casa está Y donde te espero Con mucho Vente a mi casa Y sube maíz Y salta Si tu mamá Muchas gallinas Con él no están Pa' del caso Yo me falla El pedido de la novia Y las palabras Y de aprender Con su excelencia Todos se van Para que bailes Sin descansar Aunque se opongan Mías serás A mí casi tanto alegrarás Aunque se opongan Mías serás A mí casi tanto alegrarás Los hombres que mandan En la casa Donde sea No lo veo Arriba Arriba Los machos Arriba Arriba Así Para los niños de fiesta Y como dice Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Alza la pata Tú me dices Alza la pata Tú me dices Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Sigues saltando Tú me dices Sigues saltando Tú me dices Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Caras, caras, turiquinque Agua, marina Arriba, las patas arriba, zap, 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 sacude, sacude Y cuando la pasan bien, esa no se le bate la mano 42 años en tu memoria, 42 años regalando cumbia a todo el Perú y al mundo Hoy estamos con nuestros amigos de Agua Marina Chicos, ¿cómo nace la agrupación? Bueno, la inquietud de Manuel, porque él fue el primer músico prácticamente de la familia Sí, en realidad nosotros crecimos en Chimbote Encontré una guitarra en la casa de nuestro primo Eduardo Zapata Que es compositor ahora del grupo Y por ahí empezó todo, por una guitarra Por una guitarra De verdad, porque la familia Su primer amor fue una guitarra Sí, teníamos 11 años, tú tenías 12 O sea, él prácticamente se inició en la orquesta Mario y sus estrellas se llamaba la orquesta Bueno, yo tocaba mis acordes en la guitarra Me dice, pero falta un bajista Me dice Le digo, pero yo no sé tocar bajo No, me dice, tocan las últimas cuerdas Eso era el bajo Entonces yo empecé a tocar el bajo con una guitarra De madera Y una eléctrica, pero las últimas cuerdas tocan Hasta que mi padre decidió comprarme un bajo Prácticamente hecho en su llana también Como la primera guitarra que tuvo Mañuco Que lo se hizo en la cárcel de Castilla ¿No? Su primera guitarra Entonces, y así fuimos Nosotros nos integramos a esta nueva orquesta Pero llegó la época en que las fuerzas armadas Las policiales, la fuerza, la marina Necesitaban músicos de viento Querían armar sus bandas Y entonces arrasaron con todos los músicos de fechura Llevaron a todos los trompetistas, saxofonistas A ellos les convenía Porque de la música no se podía vivir tampoco Don Tiofrio ¿Y usted ahí cómo estaba? ¿Estaba observando? ¿Qué quería? Yo chiquillo, chiquillo Chiquillo todavía En realidad me gustaba la música La música me gustó siempre, ¿no? Tocaba bongó, tocaba ahí algo Pero tú eras la primera voz del solo Sí, es También cantaba Luchito, ¿estás más chiquitito todavía? Sí, yo estaba viendo Sí, bueno, yo los veía Veía a mis hermanos Mis hermanos mayores A tioco también, como dicen Inclusive también llegué a formar parte Del grupo Coral Mundo Nuevo Que ahora no me olvido del nombre Donde acompañaba a Manuel A acompañaba a José también Y para qué, o sea Creo que eso también De repente desde ese tiempo Ya nos llevaba De repente a querer trabajar juntos Pero ellos fueron los que iniciaron Manuel, ¿cómo nace el nombre? ¿Sobre agua marina? Bueno, en realidad demoramos Un buen tiempo, ¿no? Varias semanas en analizar Debatir Sí, pero la idea era Tener un nombre que Que tenga Que sea un nombre tipo universal Ya me voy a decir, ¿no? Que en todos los idiomas Se pareciera Que sea fácil De que la gente lo asimile Y sobre todo De que hay una razón ¿No? Entonces Un primo Que es una persona Gamba Aquí nosotros Estimamos mucho Teófilo Zapata Hermano de Eduardo Zapata Compositor del grupo Dijo Vamos poniéndole Agua marina Cuando escuchamos El nombre de agua marina Pues como que algo Todos se sintieron Esa corazónada Y de verdad ¿Por qué? ¿Por qué agua marina? Porque primeramente Nosotros vivimos En un pueblo pescador ¿No? Lo otro es porque El primo decía El mar cambia de colores Y así como ustedes Los observo Ustedes Tienen diferentes matices En su música Diferentes No sé Yo lo veo así En ese tiempo Nosotros tocábamos de todo Tocábamos más rock Tocábamos salsa También tocaban rock Si nosotros Nos hemos iniciado con el rock Es que nosotros Nos buscaban Para festivales de la canción Y teníamos que aprendernos Todos los temas Claro Además Cuando uno inicia Cuando las bandas inician Tenemos que tocar Lo que el público nos pide Lo que nos contratan Hasta que poco a poco Vamos haciendo éxitos Canciones ¿No? Y ya Y es por eso que Mi primo decía Esos cambios de ritmo Que tenía Los cambios Hacíamos baladas Hacíamos rock Hacíamos conversar Sí De verdad que Le gustó O sea El nombre fue No, queda agua marina Queda Y quedó Agua marina Hoy después de 42 años Es un nombre Que seguramente Lo escuchan No solamente en el país En todo el mundo El nombre de agua marina Siempre deja en alto A nuestro querido Perú Así es la cumbia Señora Y hoy estamos con ellos 42 años En tu memoria Aquí En domingos de fiesta Con el agua Más rica De todo el Perú Agua marina Vamos a bailar Seguimos Con pasador Ahí Hoy te vi Hoy te vi En brazos Otro cariño Aunque las lágrimas Trabajaron mis ojos Hoy te vi Y pude comprobar Que tus caricias y besos Eran mentiras Hoy te vi Y me puse a llorar Pues junto a engaño Se terminó mi vida Vuelve Agua marina Dice que para el amor No entregues todo Se enamora Al vida llora Yo te di mi corazón Toda mi vida Este es el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que llora Como un niño Lágrimas de hombre Que llora Como un niño Agua marina Sentimiento Fuego corazón 42 años Hoy te vi En brazos Otro cariño Aunque las lágrimas Trabajaron mis ojos Hoy te vi Y pude comprobar Que tus caricias y besos Eran mentiras Hoy te vi Y me puse a llorar Pues junto a engaño Se terminó mi vida Otra vez Agua marina Mira chicas como se mueven Mira como mueven Mira como gozan Dicen que para el amor No entregues todo Se enamora Al vida llora Yo te di mi corazón Toda mi vida Este es el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que llora Como un niño Lágrimas de hombre Que llora Como un niño Agua marina Y tu grupo se llama Agua Llama de amor Que estamos en tu corazón Que estamos en tu corazón Que vamos parte de tu vida Esa es su música Agua marina Te canta ¡Ánima! Y ahora Llama de amor Por más distancia Que pueda ver Mientras el tiempo Transcurra más Toda mi alma Y todo mi ser No te dejarán de amar A la sangre En tu corazón Al mío No pueda más Habrá un momento Y habrá un lugar Donde se puedan curar Sus heridas Es una llama de amor Que nos quema Que nos quema Es un volcán de barrio Que erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Salve el sol Todo el mundo con las manos arriba La palma que suene Vamos a ver Arriba Por más distancia que pueda ver Y aunque el tiempo Transcurra más Toda mi alma Y todo mi ser No te dejarán de amar A la sangre En tu corazón Aunque el mío No pueda más Habrá un momento Y habrá un lugar Donde se puedan curar Sus heridas Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de barrio De erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche En sangre el sol Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de barrio De erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Sandra el sol Para la gente de Chiclayo Levante la mano A los chiclayanos La gente de La Pagueque también Con esa vibra Con esa vibra Esa noche vibra Los doceños Arriba la mano Así, así Agua Marina Se cantaron Agua Marina Y ahora Suena, suena Y siempre con Agua Marina A ver cómo dice Así He llegado He llegado Tarde a tu vida Tarde tanto Corazón He llegado Cuando tú partías En los brazos De otro amor He llegado Tarde a tantas cosas Y había sentido Tanto, tanto dolor Como esta vez Que al tiempo No llegué Llamado En tu corazón Cómo cuesta Cómo cuesta Caminar así Solitario En el sendero Del amor Qué difícil Qué difícil Qué difícil Es seguir así El camino Y no Vivirte aquí Una recompensa Yo esperé De la vida Ya que Tarde tanto Por amor Sufrí Sé que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así Una recompensa Yo esperé De la vida Ya que Tarde tanto Por amor Sufrí Pensé Que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así Y la palma Se arriba La palma Se arriba Dale para arriba Un sentimiento Para ti Cuarenta y dos años Ahí Vamos a cantar A ver ¿Cómo me dice? ¿Cómo cuesta ¿Cómo cuesta Caminar así? Solitario En el sendero Del amor ¿Cómo se? Qué difícil Qué difícil Es seguir así ¿Cómo? Una recompensa Yo esperé De la vida Ya que Tarde tanto Por amor Sufrí Pensé Que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así A ver Dice Una Pensé Que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así ¡Vamos, Marina! ¡Eso! ¡Arriba esos ánimos! ¡Vamos a bailar que viene! ¡Ah, ahí! ¡El fieste es el sabor! ¡Y agua marina! ¡Por todo el Perú! ¡Las palmas arriba! ¡Quiero ver! ¡Así! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabroso! ¡Quiero saber! ¿Cómo dice ver? Quiero saber Todo de ti Quiero saberlo Contra ti y yo No haré existir Ningún secreto Quiero saber Todo de ti Quiero saberlo Es importante Compartir Lo más pequeño Estar seguro Que eres guía Y permitir Que te me atenderé Si sale de tus labios Nada me hieres Quiero saber Si tú me quieres O a tu amor Prefieres Querer toda mi vida Sin convicción Quiero saber Si otros amores Han marcado tu vida Yo ofrezco un mundo nuevo Compartamos Quiero saber Si tú me quieres O a otro amor Perfieres Te doy toda mi vida Sin convicción Quiero saber Si otros amores Han marcado tu vida Yo ofrezco un mundo nuevo Compartamos ¿Dónde está la mujer ¿Dónde está la mujer? Eso no lo veo Levante la mano ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está? Que salte Que salte Sáltalo Sáltalo Así Así Yo grito La mujer Sabroso Ahí Quiero saber Quiero saber Si tú me quieres O a otro amor Prefieres Te doy toda mi vida Sin convicción Quiero saber Si otros amores Han marcado tu vida Yo ofrezco un mundo nuevo Compartamos Seguimos Porque tú eres mala Vives es mala mujer La mano arriba Hey Hey Uh Mala Te condeno ahora A mi desprecio Por despecho Y porque aún tengo derecho Te condeno como mala Mala todo tiene precio En esta vida Solo curará mi error Derte pagando con dolor Con mis heridas Mala En mis recuerdos Tienes título de mala Mi corazón Te encárselo En esa palabra Tú eres mala 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 Tú eres mala 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 en el amor Cruela en el dolor Mala mil veces mala 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 Tú eres mala Mataste el corazón Que solo te dio amor Muriendo el te condeno Mala 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 Para siempre Mala Mala Para siempre Mala 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 Levanten la mano La gente más contenta de la fiesta Arriba la mano Arriba La palma La palma Y todos una bulla Que viene más Vaya Guatarina En ese aniversario número 42 Escucha esta canción Perdiste Perdiste tu lugar Y se bailan haciendo palmas Todos los hombres y las mujeres Arriba La palma La palma Así Me dejaste solo cuando más te quería Y hoy reclamas tu trono Me dejaste triste Te aconizando Con tu cruel abandono No tienes idea Por lo que pase A causa de tu ausencia Me viste llorar Me viste llorar Me viste sufrir Y no tuviste clemencia Te reclamas hoy Ayer te apreciaste Mi sincero cariño Tu arrepentimiento Ha llegado tarde A ti tú lo has querido Quisiera quererte Quisiera amarte Lo intento y no puedo No quiero engañarte Y lo reconozco Ya no te quiero Perdiste Tu lugar En mi corazón Siento pena por ti Tengo otro amor Perdiste Tu lugar En mi corazón Siento pena por ti Tengo otro amor Tengo otro amor Arriba la chela La chela Salida Tocando Piquete Minato Así Moviendo la cintura Y una vuertecita Y una vuertecita Y una vuertecita Así Así Arriba la mano Todos arriba Saltando 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 Y la mujer es una Continuamos con este especial Para domingos de fiesta Y nuestros amigos de Agua Marina En este concierto especial 42 años en tu memoria Chicos ¿Cómo fue el debut de Agua Marina? Bueno Nosotros estábamos ensayando Para una fecha especial El 23 de septiembre Que es una Se celebra la fiesta de Virgen de la Merced Se celebra en grande En Sechura Es una fiesta muy importante Pero Pero Amiga Un jefe muy amigo nuestro Bueno Nos pidió que adelantáramos la fecha Porque no tenía grupo Cómo celebrar Santa Rosa de Lima Así que De verdad O sea Estábamos en el mes de julio Así que La idea fue armar el grupo Bueno Vamos armando el grupo Y mientras Tú Continúas estudiando Bueno Ya veremos Qué es lo que pasa Con los estudios Y fue así que Le dimos la idea A nuestra madre Dijo Yo lo sabore Claro Feliz La señora Paulina Entonces ahí empezamos a ensayar Ensayar para el 23 de septiembre Pero bueno Enseñar Vinieron los familiares Nos veían Escuchaban Enseñamos Y llevó la propuesta Así de la noche a la mañana No sé qué día fue Faltando unos tres días Guau Por el 30 de agosto O sea Y Santa Rosita Entonces fue la que Les dio la patadita De la suerte Debutaron un 30 de agosto De 1976 Y debutaron en la comisaría En la comisaría En la comisaría Tío Filo ¿Cómo te sentiste ese día? ¿Recuerdas? No, yo Ellos habían iniciado el grupo Yo no estaba Tú todavía estabas mirando Yo los escuchaba Los miraba Nuestro repertorio Era básicamente De la música Que nos traía nuestro padre Los estrellos Los dialos rojos Los ecos Los girasoles En ese tiempo O sea Los beta 5 Esos fueron influencias nuestras ¿No? Las primeras influencias Que tuvimos Y además imagino Que estando En una ciudad Del norte También tenían Pues las influencias Del Ecuador Los pasillos La música colombiana Los ritmos Caribeños Las radios colombianas Parecían locales Se escuchaban Y yo me imagino Que ese 30 de agosto Junto a Santa Rosita De Lima Y en la comisaría Además Ese día Me imagino Que dijeron Esto es lo de nosotros Se enamoraron No, lo reafirmamos Prácticamente Esto es nuestro Así No haya Qué sé yo No sea rentable Pero estamos ahí Algo tiene que pasar ¿No? Y así como curiosidad Y al terminar Ese concierto Me imagino Que la mamá De ustedes Estaban a la espera ¿No? Porque es como cuando Este Uno va a dar Un examen de admisión Y la primera Que quiere saber La mamá ¿No? Cómo le están yendo Cómo le fue Mi madre es muy religiosa Ella tiene Así como Todo católico Tenemos nuestras imágenes Y ella Estaba con sus velitas ahí ¿No? Velitas ahí Este rezándole Al señor cautivo Que es muy Era muy devota Y él es muy devota Nosotros somos muy devotos Por eso Rezando para que el concierto Salga bien Sí Siempre la encontramos Ahí orando Orándome Pidiéndole Y cuando anunciamos Nos daba la bendición Nos acordamos Muchos días Porque Inclusive la tenemos presente Sí Sé que la tienen presente Además Porque a un año De su partida Ustedes decidieron Cambiar el logotipo De Agua Marina Sí Por ella fue O sea La gaviota La forma también De las letras Y la gaviota Representa prácticamente Nuestra madre Es una gaviota Con una azucena La flor Que a ella le encantaba ¿No? Mucho En realidad Es para nosotros Nuestra madre Vemos el logo Y ahí está nuestra madre Y en homenaje A la señora Paulina Es que ellos Han decidido Cambiar el logotipo Y también En homenaje Y a su nombre Este concierto especial Con nuestros amigos De Agua Marina Cuarenta y dos años En su memoria Que es pues En honor a la señora Paulina Y también saludar A Don Teófilo Papá El duro de los duros Allá en el norte Él es el jefe Él es el jefe Hasta ahora dice Que nos controla ¿No? Está siempre Revisando todo Él es el gerente De la empresa Él es el que hace Los contratos Él es el que nos dice Dónde tenemos que ir Y él es el de la logística Por eso siempre Nosotros decimos Nosotros tuvimos el sueño Como mis hermanos Hemos tenido el sueño Y mi madre y mi padre Lo Prácticamente Lo realizaron Desde aquí Nuestro saludo Nuestro abrazo Y nuestro agradecimiento Señor Teófilo Teófilo Papá El duro de los duros Allá en Piura Le mandamos un abrazo Y le agradecemos Todo el Perú le agradece De haber formado Estos hombres Que hoy Nos hacen disfrutar De su música Cuarenta y dos años En tu memoria Hoy en Domingos de Fiesta Con el agua más rica De todo el Perú Agua Marina Los hermanos Quiroga Hoy en Domingos de Fiesta Todos somos culpables En esta historia de amor Estás comprometida Y yo ya tengo un hogar Si este amor es un delito Culpables somos los dos Yo por amarte Y tú por ser mi cómplice Si este amor es un delito Culpables somos los dos Yo por amarte Y tú por ser mi cómplice El amor, el amor El amor, el amor Quien entiende al amor Te alegra el corazón O te hace llorar Si este amor es un delito Culpables somos los dos Yo por amarte Y tú por ser mi cómplice Si este amor es un delito Culpables somos los dos Yo por amarte Y tú por ser mi cómplice Hoy a tatuarme en la piel Un hombre y el mío Entrelazado en mi corazón Para que me dejan Cuanto te quiero Que siempre estoy pensando en ti Aunque te encuentres muy lejos Amor mío Ni la distancia Nada podrá separarnos Cuando te quieres No hay barrera No hay barrera Para el amor Ni la distancia Como dice Ni la distancia Ni el paso del tiempo Podrán separarnos Amor podrán separarnos Amor podrán separarnos Eso Ahorita los enamorados Levanten la mano O sea la cumbia Cumbia Las palmas arriba Quiero ver Dale para arriba Eres amor Ya de que te dijiste Yo no sé vivir Con el corazón vacío No me importa nada Nada quiero hacer Porque tú no estás conmigo Desde que tú fuiste Yo no sé vivir Con el corazón vacío No me importa nada Nada quiero hacer Porque tú no estás conmigo Si la culpa es mía Si la culpa es mía Te pido perdón Pero amor regresa Por favor Si la culpa es mía Te pido perdón Pero amor regresa Por favor Amor, amor En donde vives amor Lo quiero encontrar Tú quieres olvidarme Amor, amor Mis penas son por amor Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo Tú no quieres conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Te quiero conmigo Y te vas a confiar Amor, amor Regresa amor Las manos para arriba Con la palma La palma Hey, hey La palma Sonando Con pasado Ahí, ahí Y te lo dice Aguamarina Baila mi cumbia Si te gusta la cumbia Aguamarina con la palma Hey, hey, hey Así Arriba Baila esta cumbia Mi cholita Baila esta cumbia Mi cholita Al zapatear Guay no será Al zapatear Guay no será Rosalatur Sin tropical Rosalatur Sin tropical Y Perú Original Mi perú Original Baila, baila Vamos Baila mi cholita Cumbia baila Goza mi cholita Cumbia goza Y vamos a mover Y vamos a mover ¿Cómo dicen? Con la cintura Cinturita Cumbia baila Ay con la cadera Cumbia baila Zapatea, zapatea, zapatea Una de mis artistas favoritas y vi que estuvo en el especial de Agua Marina, Eva Young. ¿Cómo es la experiencia de cantar con Eva Young, que es una mujer que todo el Perú ama? El año pasado lo hicimos y este año que hicimos repartir el plato porque Eva es una gran artista y para nosotros es un orgullo en realidad invitarla y ella lo aceptó con mucho gusto. Entonces esta vez cantó dos canciones y vas a llorar por mí y pensando en ti que a ella les agrada mucho, le agradó mucho, le arreglo lo que le hicimos y de verdad que estuvimos contentos en el escenario, una química única y de verdad que fue sensacional. No, desde acá le mandamos un beso a Eva, es hermosa, una gran maestra y además amamos su talento, amamos su música, ¿a quién no ama Eva Young? Pelo de Ambrosio también estuvo presente, un gran compositor peruano. Me comentan que también tienen composiciones de pelito. Sí, estuvo, lo invitamos también como otro tipo de género para matizar todo lo que estábamos haciendo y cantó el tema Hay Amor. ¿Cómo sintieron la acogida del público, la sorpresa? Ustedes mismos también me imagino, ¿no? Porque creo que como músicos y como agrupación escuchar la misma canción pero con otra voz, ¿no? Se siente... Los arreglos, los arreglos. Los arreglos, los arreglos. Los arreglos especiales para ellos. O sea, se ha hecho pensando en esos tonos. El mismo tema dijo, bueno, le hemos dado vuelta, ese tema es para él, ese tema es para él, al final decidíamos, ¿no? Y cabe mencionar al maestro Purisaga, ¿no? A Quique, Purisaga, un paisano nuestro, orgullo nuestro, de verdad. Él fue un agrado de hacer los arreglos. Él también es el que ya arregló los sinfónicos que ya han salido a Agua Marina. Y de verdad, es una gran idea que pienso que lo vamos a seguir y lo vamos a plasmar de repente en un disco. Sí, ya son varias canciones y hay que plasmarle, hemos dicho. De todas maneras. De repente piensan hacer un disco especial también de este concierto. Sí, eso sí es. ¿Eso? Uy, eso sí. ¿Cuántos fans de Agua Marina? Entonces, la primicia para todos ustedes, este concierto especial de Agua Marina, 42 años en tu memoria, ya lo tendrán muy pronto en un CD para que lo puedan escuchar por donde vayan. Bueno, lindas experiencias, anécdotas, conversando con nuestros amigos de Agua Marina, la cumbia. Para hoy, en Domingos de Fiesta, con el agua más rica del Perú. ¡Qué rico! ¡Y la hoja, soy yo, Cartagena! ¡Sí, le da el amor! ¿Quién te hizo, muñeca? Tan linda, tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella. Eres el encanto, el barco de besa, preciosa el abullo, muñeca princesa. Puñeca, ¿dónde vas? ¿Dónde cabina acá? Invitas al romance del amor, que la naturaleza en ti formó. Puñeca eres tan linda, cuando un linda del amor. Te regreso tu canta, angelita, y tu rincotío, música. Puñeca Dios te hizo tan solo para el mar. ¿Qué te hizo, muñeca? Tan linda, tan bella. Ay, ¿qué te hizo, muñeca? Tan linda y tan bella. ¿Qué te hizo, muñeca? Tan linda, tan bella. Esa gotita de grana, tan linda y deliciosa que gana. Te hizo, muñeca. Linda, bella, muñeca. Linda, bella, linda, bella, muñeca. Eres para mí toda una estrella. Linda, bella, linda, bella, muñeca. Tú me enredas con tu encanto, angelical. Eres tú, mi linda, muñeca. Linda, bella, linda, linda, bella. Opa, dice, eso, opa. Linda, bella, muñeca. Linda, 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 bella. Linda, bella, muñeca. Dice todo. Linda, bella, muñeca. ¿Quién, quién, quién, quién te hizo tan linda? Tan linda y tan bella como tu estrella. Linda, bella, muñeca. Si tú sabes que me muero por tu amor. Oche, tú eres una linda, muñeca. Opa, dice, muñeca. Muñeca. Tan bella, tan bella y deliciosa. Tú eres una linda, muñeca. Tú eres una linda, muñeca. Muñeca, bella, muñeca. Muñeca. Eres tan linda, limpa del amor. Muñeca, bella, muñeca. Muñeca, bella, muñeca. ¿Acaso no sabías que yo te estaba soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? ¿Qué poco te importó mi querer? ¿Qué poco te importó mi calor? Ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. ¿Acaso no sabías que yo te estaba esperando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? Ahora que ya sé lo que fui, un juguete barato para ti. Te prometo que un día volverás de rodillas por mí. Y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva. Al verte al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí. Y vas a tocar mi puerta. Y yo mandaría al mensajero, dile a esa mujer, por favor, que no mueva. ¿Acaso no sabías que yo te estaba soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? ¿Qué poco te importó mi querer? ¿Qué poco te importó mi calor? Ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. ¿Acaso no sabías que yo dejé por tus besos? Los besos de un cariño mejor, más puro y sincero. Ahora que ya sé lo que ya sé lo que fui, un juguete barato para ti. Te prometo que un día volverás de rodillas por mí. Y vas a llorar por mí. Y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva. Al verte al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí. Y vas a tocar mi puerta. Y yo mandarle al mensajero, dile a esa mujer, por favor, que no vuelva. Y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva. Al verte al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí. Y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva. Al verte al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva. Al verte al llegar el deseo tu piel me recuerda. Al verte al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí. Y vas a tocar mi puerta. Y vas a llorar por mí. Y yo mandaré al mensajero, diré a esa mujer. Por favor, por favor, por favor, que no vuelva. Maravilloso. 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 Debe ser que te quiero, un poco más que mi vida Cuando fue una tuya amada me aprendió una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelicala me pregunta que tal la verdad que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, lloramos porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, lloramos porque No estás aquí Y las palmas arriba todos Y así pasan los días, las semanas y las horas Y yo aquí recordando tu mirada soñadora De repente tu llamada me aprendió una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelicala me pregunta que tal la verdad que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, lloramos porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, lloramos porque Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Estranándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Estranándote, recordándote, llorando porque No estás aquí Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Estranándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Estranándote, recordándote, llorando porque No estás aquí Los aplausos fuertes señores ¡Gracias! Si no he enamorado de ti Escogí este canto para decirlo Es una locura este amor Ya no sé qué hacer para no sentirlo Si es que aún te quiero mi amor No ha podido el tiempo borrar tus besos Y el aroma triste de tu recuerdo Ay, amor, ¿por qué nos hemos separado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Sigo enamorado de ti Escogí este canto para decirlo Es una locura este amor Ya no sé qué hacer para no sentirlo Y es que aún te quiero, mi amor No han podido el tiempo borrar tus besos ¿Cómo vuelvo tanto, todo lo lleno a lo más triste de tu recuerdo? Ay, amor, ¿por qué nos hemos separado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Ay, amor, ¿por qué nos hemos separado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Las manos arriba La gente de mi tierra muérico está por aquí, ¡un saludo! Seguimos con Domingos de Fiesta y el súper especial de Agua Marina en Concierto. 42 años en tu memoria. Agua Marina, ¿qué los hace diferente de las demás agrupaciones? Pepe. Bueno, pensamos que cada grupo tiene su estilo, ¿no? Cada grupo se diferencia de otras agrupaciones por su estilo de música. Yo creo que nosotros, cuando empezamos, como decíamos, teníamos una orquesta de vientos y se llevaron los vientos. Entonces, con Manuel pensamos, ¿qué es lo que podemos hacer para suplir los vientos, no? Sí, en realidad la guitarra no era suficiente y nosotros ya extrañábamos los vientos. Hay tremendos músicos con quienes trabajamos, ¿no? Ojo que fue en la época de estudiantes de secundaria. Ahí es donde nosotros integramos la orquesta. Entonces empezamos a investigar en una revista de Octavio Zapata. vi algo más o menos decía el sintetizador del futuro, algo así de la música, ¿no? Cuando todavía no se sabía ni se usaba. No se sabía. Se conocían por ahí los órganos que sonaban diferentes, pero no era suficiente. O sea, en uno de tantos viajes que hacía un programa por el Ecuador, le preguntamos a un amigo que vendía sus instrumentos, que viajaba a Miami, ¿tienen algún sintetizador? Claro, México. ¡Oh! Era como abrir los ojos de la tecnología por primera vez. Y cuando le dijimos a mi padre que, sobre todo el precio, él todavía no entendía. Ahí estaba lo mismo, el precio. Pues, de verdad, pero nosotros le robábamos, ¿no? Papá, eso es lo que necesitamos para el grupo. ¿Por qué? Porque la dedicábamos de Jotín y ahí se murió. En cambio, el sintetizador, pues, nos imaginamos notas largas, notas sobrepuestas, ¿no? Y toda la gama de cosas que pensábamos que venían detrás de ese instrumento. Y de verdad que fue una revolución. Lo compramos, ¿no? Sí. Lo compramos. Sí. Y aparte de eso, bueno, en las orquestas colombianas, porque tenemos influencia colombiana, utilizaban el piano. Y acá, los grupos peruanos, los de ellos, eran una segunda guitarra, una primera guitarra. Entonces, le impusimos el piano también a nuestra música. O sea, ¿no? Influencias de Colombia. Luego vino la batería, ¿no? Sí, vino la batería, la batería convencional. Después vino la batería electrónica. No se utilizaba. Pero tratamos de incluirle en la cumbia una batería, ¿no? Pero muy bonito. Que vaya acompañando, ¿no? Así es. Como ahora hemos incluido el cajón. Sí, el cajón a propósito, que en el concierto que tuvimos en domingos de fiesta sorprendieron a todo el público. En realidad, el agua marina creo que siempre hemos estado tratando de experimentar. Creo que de repente eso es lo que hace, de repente, que nos dicen qué es lo que hace, cuál es el secreto. O sea, es experimental. O sea, así como se puso los sintetizadores, que ahora con la tecnología eso ha ido superando. Igual, como dice la batería, apareció la batería electrónica, que la incorporamos también a la batería electrónica. Apareció el baby, el baby bass también, que ya también se incluyó. Que me encanta de más. Y se ha convertido en parte de la imagen de agua marina, ¿no? El contrabajo. Y fue una curiosidad. Y por curiosidad. Porque yo, en realidad, nadie me enseñó a tocar. O sea, uno viendo en ese tiempo, pues no hay la tecnología de ahora que uno busca en YouTube y ya están todos. Y hay tutoriales. Eso se trata. O sea, se trata de experimentar. O sea, todo es experimental. Y cómo decir, o sea, ya dentro de la música tropical también, empezaron a la guitarra acústica también. Darle otro sonido. Eso también es otro sonido que se incrementó a lo que era del grupo. Ahora, ¿cómo dice el cajón? ¿Utilizamos cajón? ¿Utilizamos el jembé? ¿Utilizamos la caja vallenata? ¿Qué hacemos? En la cuestión de la guitarra de Manuel, nos gustaba mucho la música, el flamenco. ¿No? Entonces, ese estilo de flamenco es el que incluimos. Incluimos este. Sí, lo que pasa es que de repente cuando empezó Manuel tuvo un estilo, tanto como la cumbia del centro, del sur, que llevaba mi papá. José, cuando empezó a cantar, ya tenía otro estilo. Entonces, Lucho tenía otro estilo de acuerdo con yo, para tocar también. Y todo eso se juntó, ¿no? Y salió algo que, bueno, ahora le gusta a la gente. Le gusta a la gente. La gente sigue consumiendo la música de agua marina. Y en cada producción se están esmerando siempre en darle algo nuevo a los fans. Sí, vamos a... Y seguimos experimentando, porque nosotros en el estudio de grabación son laboratorios. Son muy inquietos, ¿no? Son muy inquietos. Es un laboratorio para nosotros. En esta producción de repente van a haber sorpresas. Así que todos los fanáticos de agua marina, estemos atentos, porque seguramente en las redes sociales de ustedes, ¿no? En su Facebook, en el Instagram, estarán anunciando, estarán mostrando una delarca de la nueva producción. Para el próximo año ya está la... O sea que en el verano tenemos novedades con agua marina. Muy bien, chicos. Seguimos entonces con Domingos de Fiesta en este especial de Cumbia. 42 años en tu memoria con nuestros amigos de Agua Marina. Para ti, vamos a gozar mi gente lindo. Y las manos para arriba, si nos volvemos. Sam, sam, sam. Dejala que vuelva, no la llames más. Dejala que vuelva, ya ya bueno está. Dejala que vuelva, no la llames más. Dejala que vuelva, ya ya bueno está. En esta mesa, en esta mesa En esta mesa porque un día nos confesamos, prometimos y juramos no dejarnos de querer En esta mesa, nos ofendimos, en esta mesa donde a veces discutimos, siempre, siempre te pedimos un trago para los dos Un trago para los dos, te pedimos cada día, un trago para los dos, que con ella compartía Un trago para los dos, te pedimos cada día, un trago para los dos, que con ella compartía Así la tapa del viejo baúl, de lágrimas que ahí me llegan, cerré la mano y en ella me muñeco Papel blanco manchado de azul, aquellas manchas que yo ya encontré Tenía un sal que había un poco de amor, por su alma lloró con dolor, cuando fui blanco me puse a leer Hablaba de la selva del viejo bollo, del camino sombrío, donde se encuentra ella Hablaba de la selva del viejo bollo, del camino sombrío, donde se encuentra ella Ella, que al sugerito que baila, ponga cumbia o lo que caiga, si le duele las caninas Gira desde el pelo a las rodillas, que es tan bello su meneo, pero veo y no lo creo Con paso fino, dice, con paso fino canta, con paso fino, yo solo bailo con paso fino Con paso fino, dice, con paso fino canta, con paso fino, yo solo bailo con paso fino ¿Por qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios que motivo te doy Si para mí no existe otra ilusión, que la de ganarme tu corazón Eres la ilusión del cielo, como un radiante que me da mi ser Cosas que olvidar no fue, que de mí se fueron para no volver Las cosas tuyas que un conservo me preguntan que te hiciste Al convertirte en recuerdos que dieron desde que te fuiste Para bailar suavecito Agua Marina Agua Marina Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame En la cumbre sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame En la cumbre sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Dime que te pasa, morenita del alma Dime que te pasa, pero dímelo ya Dime que te pasa, morenita del alma Dime que te pasa, pero dímelo ya Dime, morena, ¿por qué? Dime que te pasa, más arriba Todo el mundo, levante la mano La palma Sí Y la chica es una bulla Mira cómo se mueve Suavecito Esperando tu llamada O si quiero un papelito Esperando tu llamada O si quiero un mensajito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué te tienes que me abordito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué te tienes que me abordito Ay, si me quieres O si me odias Este es el año, cariñito Ay, si me quieres O si me odias Que te traño, cariñito Y que es sabroso ¿Dónde sale gente norteña? No lo veo Levánteme la mano Eso Suena la cumbia Del Perú para el mundo Agua Marina Tuma sabor Claro que sí En lo profundo de mi alma Tengo un sitio guardado para ti Plantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mundo al respeto Todo esto te lo brindó a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo brindó a ti Por haberme hecho tan feliz Claro que sí Mientras se baila con las manos arriba Todo el mundo Con las palmas arriba Celosa Celosa Me tienes cansado Triste y aburrido Y tanto sedarme Celosa No encuentro la hora De verme partir Y así abandonarte Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Y el gorito dice ¿Cómo? Me di como tú para mirar Me di como tú para besar Sin tus besos y caricias Yo me muero Mami Nunca te podré olvidar Mamita linda Me di como tú para mirar Me di como tú para besar Lo nuestro es bobo y cinta y quimera Lo nuestro fue un amor verdadero Que sabroso hay mi gente Y las palmas arriba Tomo con las palmas arriba Y para domingo de fiesta Te hizo muñeca Tan linda y tan bella Tu boca de grana La vieja doncega Eres el encanto Del mar que te besa Precioso cabuno Tu vieja princesa ¿A dónde vas? Tu camina acá Y pinta esa romance Del amor Que la naturaleza En ti formó Tu vieja eres tan linda Con hija del amor Me rindas con tu canto angelical Y tu rico trino musical Tu vieja te diste hizo Tan solo para el mar Y la cintura Mábalo, mábalo, mábalo Y todos una mano arriba Una mano arriba Y aquí, pa' allá Y allá, pa' acá Y aquí, pa' allá Y allá, pa' acá Así, así, así Y la chica es una bulla Y para todo el Perú Ay, penar, penar, penar Para las cámaras De domingo de fiesta Ay, penar Ay, penar, penar, penar Ay, penar Es un consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apie del cielo Tú te vas, te vas Tú te vas, te vas Yo me quedo aquí Qué manera de sufrir Piensa bien en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar Ay, penar, penar, penar Ay, penar es como un suelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo Yo que te ofrecí mi honor, mi amor, mi hogar Tú supiste respetar La casita queda, lista y solita La tendré que abandonar Ay, penar, penar, penar Ay, penar es como un suelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo Y la mano para arriba Y a dos para el otro ¿Cómo dice el verbo? Tú te vas, te vas, yo me quedo aquí Qué manera de sufrir Piensa bien en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar Cantamos solos Y dice Ay, penar ¿Cómo? Yo que te ofrecí mi honor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda, triste y solita La tendré que abandonar Y cantamos otra vez Más fuerte Más fuerte Así que rico Te lo dice ¡Vamos, Marina! ¡Claro! La mano arriba, la mano arriba ¡Se cansaron! ¡Viene! No había podido olvidarte Paloma de la alma mía No había podido olvidarte Paloma de la alma mía Cree en ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Cuando no estabas conmigo Cree en ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ah, paloma de la alma mía Ah, paloma de la alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa 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 Solo yo disfrutaría Ah, paloma de la alma mía Ah, paloma de la alma mía Oye, beso Oye, beso Ahí Levantenme las manos todos arriba Y lo más celeres de la noche ¿Dónde estás? A ver, que salte Que salte, que salte, que salte Hasta arriba Y un grito a las mujeres Haciendo caso a tus promesas Se licitaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se licitaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Ah, paloma de la alma mía Ah, paloma de la alma mía Y la calma se arriba Quiero ver arriba Se cansaron Y grito a las mujeres Seguimos con más Tu música Es tu club Y la tienda Guadalina Para los mingos de fiesta Me gusta pensar en ti Porque es grande este amor Que hasta mi corazón Solo date por ti A través de la distancia Llego a tu corazón Para que tú, mi amor Sientas mi canción Me gusta pensar en ti Porque así yo soy feliz Porque te siento junto a mí De esta manera Siento tu perdura Tu sonreír Y tu mirar Para mí Para mí La mano se arriba La mano se arriba Quiero pensar en ti Poder en ti adentrar Y con toda mi pasión Tus enigmas descifrar Y con todo mi pensamiento Quiero en ti escribir Y que tu corazón Conteste en su latir Me gusta pensar en ti Porque así yo soy feliz Porque te siento junto a mí De esta manera Siento tu perdura Tu sonreír Y tu mirar Para mí Para mí Sentir Puro corazón Claro que sí Y la mano para arriba Así Y para domingo de fiesta De Gran Perú Al nivel nacional Agua Marina Claro que sí Llorando me dejó Al otro se marchó Al solo me escribió Para decirme adiós Y me envió La última carta Y siento que no volverá Tus líneas para que entendieran Que otro ocupa mi lugar Eso Y cantamos Y entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó las noches de tristeza Bebiendo mucho licor Y entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó las noches de tristeza Bebiendo mucho licor Llorando me dejó Llorando me dejó Y siento que no volverá Y siento que no volverá Tus líneas para que entendieran Que otro ocupa mi lugar Y entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Pasó las noches de tristeza Bebiendo mucho licor Y entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó las noches de tristeza Bebiendo mucho licor Y entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó las noches de tristeza Bebiendo mucho licor Y entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Pasó las noches de tristeza Bebiendo mucho licor Y entre vasos de cerveza Y entre vasos de cerveza Y entre vasos de cerveza ¡Sí! ¡Qué bonito! Continuamos con Domingos de Fiesta en este especial de Cumbia con nuestros hermanos musicales de Agua Marina con nuestro programa 42 años en tu memoria Chicos a lo largo de estos 42 años seguramente no todo ha sido gloria y triunfo también a veces pasamos de sabidiencias como músicos ¿verdad? ¿Alguna experiencia que recuerden? En realidad, bueno la experiencia que más tenemos en mente fue que nos quisieron robar el nombre de Agua Marina ¿no? nosotros somos provincianos veníamos esporádicamente a Lima y cuando tuvimos cierto éxito en ciertas zonas ¿comenzaban a ingresar? Claro, empezamos a ingresar a Lima bueno, trabajamos con promotores ¿no? de la noche a la mañana nos dimos con la sorpresa de que habían formado otro Agua Marina otro Agua Marina y lo habían registrado en Indecopy y vieron los afiches de Agua Marina y ustedes decían no, nosotros no somos exactamente pero o sea como era la se puede decir la viveza de este empresario era de no tocar en el norte no tocar en Lima más bien se iba a la selva sitios donde nosotros no habíamos tocado donde no le pudieran hacer seguimiento donde la gente no conocía entonces fue un juicio de un año más o menos un año medio hay gente que en realidad bueno en realidad quieren imitar Agua Marina hay grupos así pero les sugerimos que o sea así como nosotros hemos luchado mucho por tener un estilo que le hemos ganado le hemos sudado han empezado entonces yo creo que sería más este beneficioso para ellos tener un propio estilo inclusive el nombre ¿no? porque hay muchos muchos por ahí que se confunden pero yo creo que eso necesitamos a la gente admiramos mucho el trabajo que hacen los colegas del norte grupo 5 armonía caribeño que son gente que la ha sudado y que dan están este prácticamente favoreciendo la cumbia peruana ¿no? y eso es lo que nosotros siempre le pedimos a los grupos su propio estilo y su propio nombre 42 años ¿cuántas producciones musicales tiene Agua Marina en su haber? 22 22 vamos a hacer el 23 ya van a hacer el 23 las canciones más más importantes de estas 22 producciones bueno la primera grabación que hizo Agua Marina fue la cumbia simple y después vino Sirena del Amor Sirena del Amor emblemático varios temas pero el tema que como dicen que rompió el hielo fue tu amor fue una mentira eso fue en la década del 90 1999 1999 ya para ingresar al nunca pensé que tu amor fuera una mentira muy lindo Agua Marina tiene dos etapas en cuanto a las producciones hacíamos todo el hielo o sea el señor Álvaro Maraí lindo de mencionar porque fue el que descubrió Agua Marina en la discografía él nos decía graben esto graben esto así como hasta ahora lo hacen pero llegó el momento en que nosotros dijimos no vamos a grabar nuestros propios temas empezamos a recopilar temas propios de compositores familiares conocidos amigos que llegaron su guitarra entonces empezamos a hacer los arreglos a partir de ahí todas las producciones ya son netamente propias temas inéditos en general y apostamos por compositores peruanos no hacemos ¿alguno de los compositores que podríamos mencionar de las producciones de Agua Marina? tenemos a mi primo hermano Lalo Zapata al señor Estánimo Olloa el señor Carlos Rincón Carlitos Rincón a Hugo Querevalu también el Lucho Zambrano Paul Trejo también mencionábamos hay material para trabajar acá por ejemplo la compositora Rocío la compositora de Tu Tradición se acabó ella recién se ha hecho reconocida gracias al tema que no hemos grabado y en realidad hay un talento ahí está en crudo un éxito rotundo tu tradición que seguramente yo creo que se perfila hacer la canción del año esperemos que sí por el bien de la música infaltable tu tradición en todos los conciertos de cumbia y en una fiesta de repente cumpleaños en una apoyada por la calle por el mercado los carros quien no escucha tu tradición son los éxitos de Agua Marina en 42 años de carrera artística 22 producciones que lo avalan además y así viene el disco 23 ya se viene y seguramente aquí en Domingos de Fiesta se lo vamos a mostrar en uno de los próximos conciertos de Agua Marina hoy estamos con ellos en este especial de cumbia Domingos de Fiesta 42 años en tu memoria Agua Marina un abrazo del público y ahora suena suena cumbia para Domingos de Fiesta en el Perú hoy en las 42 de Agua y los pasitos pasitos para bailar pasitos para gozar para bailar con mi negra pasitos para gozar para bailar con mi negra pasitos para gozar ayer dijiste te quiero tú no lo vas a olvidar por eso estamos juntitos pasitos para bailar pasitos para bailar pasitos para gozar para bailar con mi negra pasitos para bailar y las palmas arriba todos arriba arriba así un grito a las mujeres pasitos para bailar como dije mañana cuando me callo de mi tú te acordarás porque juntitos bailamos pasitos para bailar pasitos para bailar pasitos para gozar para bailar con mi negra pasitos para bailar pasitos para bailar pasitos para bailar pasitos para bailar de mi pobre corazón, dueña de mi pobre corazón. Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas. Algo que quepo grabado, algo que quepo grabado, dentro de mi pobre corazón, dentro de mi pobre corazón. Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas. Y le ven de la mano a todo el mundo, saltando, 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 saltando. Así, y un grito de solteros. ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya, por un poco de tu amor, por una caricia tuya. Por un poco de tu amor, por una noche contigo, ya no sé que diera yo. Por una noche contigo, ya no sé que diera yo. Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar. Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, me te otecas y te burlas de mi amor. Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar. Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, me te otecas y te burlas de mi amor. Música Y llorarás Música Si te vas, si te vas porque no agarras mi maleta y no vuelvas más. Música Si te vas porque ya has dado tantas vueltas, si te vas, te vas. Música Si te vas porque no agarras mi maleta y no vuelvas más. Música Si te vas porque ya has dado tantas vueltas, si te vas, te vas. Música Puedes llevarte mis caricias y mis besos, que el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte las alajas y el dinero, a tomar la ruta y que te creas más conveniente. Música Pero me dejas conmigo la esperanza, que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza, que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo. Música Libertad, 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 quiero ser libre, quiero mi libertad. Saboroso, que rico Y las manos arriba, y las manos arriba mi gente Así, hoy en los 42 diablo Eso, de linda tengo ese golazo Después de tanto tiempo, la volví a ver Y estaba tan linda, como un sueño imposible Como una estrella lejana Casi como el vuelo libre, de una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Era mentira, que no la amaba Algo en sus ojos me perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Era mentira, yo me engañaba No la había visto al sentir su prevencia Todavía siento que en mi sangre Aquel veneno que bebí en sus labios Aquel veneno que quiere matarme Sé que no voy a olvidarte, corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Y desprendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Y desprendida en mi pecho Después de tanto tiempo ayer la volví a dar Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Algo en sus ojos No perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba No la había visto al sentir su prevencia Todavía siento que en mi sangre Aquel veneno que bebí en sus labios Aquel veneno que quiere matarme Así que no voy a olvidarte Corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Señor Puro corazón Agua Marina Eso, que rico Que bonito Para las cámaras de Domingos de Fiesta Donde está la gente más contenta Arriba Seguimos con La historia musical de Agua Marina 42 años Mentías Cuando me besaba Decías que las miras Decías que nunca en la vida Me habías olvidar Y ahora cuando más te quiero Me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias Eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa Y vives tranquila Comprendo que a mi amor sincero No te importó más Y yo seguiré en silencio Sufriendo mi pena Como una gran condena Que tengo que pagar Mentías Cuando me besabas Decías que eras mía Decías que nunca en la vida Me habías olvidar Y ahora cuando más te quiero Me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias Eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa Y vives tranquila Comprendo que a mi amor sincero No te importó más Y yo seguiré en silencio Sufriendo mi pena Como una gran condena Que tengo que pagar Claro que sí Así Tú Cuarenta y dos años Ahí Eso Aguapando Las palmas arriba Quiero ver Pero todos Con herrería Que se escuche Que se escuche Pero más fuerte 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 Hombre y mujer Con las palmas arriba Bien arriba Que aquí está Sonando Con herrería Con más sabor Desde Sechura Piura Tus canciones Tus éxitos Lo que sea en tu corazón Para ti Disfrútalo Eso es Aguamarín en vivo Cumbia Ahí Ya, 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 ya Esos son rumores Como dice Hoy que todo se acabó Después que dijiste adiós Pienso solamente en ti Pues no te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya voy Hoy Ya no me has dejado Vuelve pronto junto a mí Hoy te digo una vez más Que no dudes más de mí Son rumores Nada más Los que cuentan por ahí Deja de escuchar los rumores Que sin acabar Tus amores Deja de escuchar Los rumores Que sin acabar Tus amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Así Hoy que todo se acabó Después que dijiste adiós Pienso solamente en ti Pues no te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya voy a morir Rumores, rumores, rumores Llegan a escuchar los rumores, que se le acaban los amores Llegan a escuchar los rumores, que se le acaban los amores Seguimos con Domingos de Fiesta en este especial de Cumbia En este especial con los amigos de Agua Marina, 42 años en tu memoria Presentando un concierto super especial y además compartiendo muchas anécdotas Y muchos detalles con nuestros amigos de Agua Marina Chicos, ¿qué se viene para este 2019? ¿Cuáles son los planes de Agua Marina? En realidad, Agua Marina es una empresa que cuida todos los aspectos Queremos seguir implementando la parte tecnológica Que ahora, en estos tiempos, nos obliga a mantener Ahora tenemos grandes sistemas de sonido ¿Por qué? Porque antes entraban 300 personas, 500 personas Ahora entran miles de personas y los equipos quedaban chiquitos Entonces queremos darle al público esa fidelidad Que escuchen los discos, que escuchen los discos, que lleguen directamente Esa es una parte muy, muy, muy difícil porque implica mucho dinero Pero, o sea, ustedes tienen esa idea así como decimos a veces los músicos, ¿no? Es una orquesta que suena al disco Sí, aparte de que le queremos dar el nivel de cumbia Que ya prácticamente muchos grupos lo están siguiendo El nivel de cumbia internacional Por ejemplo, pantalla, luces, el show En cuanto a la música, en cuanto al escenario La gente pide también, ¿no? La tecnología abría, claro que sí Aparte del equipo de sonido que tenemos Gracias a Don Teófilo Quiroga, que es el gestor de todo eso A Papá Teófilo Sí, y bueno, si Dios lo permite Y vamos a seguir en el escenario Grabando también canciones nuevas Y los viajes al exterior que siempre los compatriotas lo piden, ¿no? A Europa, Estados Unidos Tenemos música de calidad, músicos de exportación Y ya es hora de que nuestros músicos de la cumbia Que nuestros empresarios también, promotores Y los dueños de las agrupaciones Ya empecemos a estar a ese nivel de conciertos internacionales Los hijos de Agua Marina, los herederos ¿También ya de repente están pensando en integrar Agua Marina? ¿O todavía están detrás? Bueno, yo creo que a ellos les gusta nuestra música Porque, bueno, son jóvenes, son niños Las tendencias van cambiando, ¿no? Los estilos, los gustos musicales van cambiando Pero nosotros pensamos que sí les gusta lo que hacemos nosotros La música nuestra les gusta Nos gustaría que integren en algún momento Pero ya depende de ellos Claro, depende de cada uno de ellos ¿Me comentamos? Bueno, yo les agradezco a Dios porque Tengo unas niñas, mis hijas son mujeres Y ya tocan, ya están Sus niñas tocan piano, guitarras Tienen la facilidad, la que no tuvimos nosotros Acá hay conservatorios Y hay todo, ¿no? Entonces, yo les incentivo, pero No quiero, digamos, ser muy, muy Ilusionarme porque, de verdad Yo les agradezco a Dios Es una bendición de Dios ¿Quién son, no? Yo creo que todos los hijos de nosotros Tienen, como dice el bichito ya La semilla de agua marina De la música, de la música Que tanto, este, pueden, pueden llevarlo en diferentes géneros Pero que, que lo tienen ahí, ¿no? Lo tienen ahí Y si, bueno, sería bonito que siguieran el, el, la línea de, de agua marina Pues, encantaría ¿Quién sabe, no? Es que, todo lo que hemos pasado nosotros Desde cuando hemos empezado a cargar Bueno, cuando yo empecé todavía estaba, estudiaba en el colegio Y era eso, de que, se trabajaba sábado ese domingo El lunes a las siete de la mañana Tenía que estar en el colegio O sea, todo eso, todo eso es sacrificio Seguro que papá teófilo lo tenía Y eso es que, levántate Y eso es que, cada uno todavía cargaba su instrumento Cada uno, o sea, la vida del músico no es fácil No es fácil Y si ellos, bueno, persisten, como lo decimos nosotros Necios, que, no, que yo quiero ser músico No, no, mamá, que yo quiero ser músico Ya, ya es decisión de ellos ¿Ustedes le darían todo su apoyo, entonces? Lógicamente, porque así nuestros padres Nos lo dieron a nosotros Un buen ejemplo, ¿no? De apoyo Entonces, yo creo que el mensaje Se puede decir para la juventud Y para los que empiezan Y tienen, siempre lo hemos dicho, ¿no? Los sueños se cumplen Hay que tener mucha fe en Dios Porque va a haber la oportunidad En que se va a llegar al éxito Nosotros queremos seguir haciendo música Queremos seguir plasmando nuestras ideas Que Dios lo permita Pero le decimos a toda la gente Y a toda la nueva generación Que persigan sus sueños Pepe Teófilo Manuel Lucho Muchísimas gracias por estos momentos con ustedes De verdad, estamos muy agradecidos A nombre de Domingos de Fiesta Tv Perú Radio Nacional Y además todos los fanáticos de Agua Marina En todo el Perú y el mundo Que hemos disfrutado de estos momentos con ustedes Muchas gracias a ti, Katy Y le agradecemos a todo tu público Y a todo el público que en realidad gusta De la música de Agua Marina Seguir apoyando el talento peruano Porque en realidad aquí en el Perú Hay mucho talento Gracias chicos Gracias Sechura Piura Por regalarnos a estos cuatro hombres Que nos hacen bailar Vibrar Con la buena cumbia de Agua Marina Gracias al señor Teófilo Allá en Piura Sechura Que ha criado De buena manera A sus hijos Y les ha inculcado El trabajo La disciplina Gracias señora Paulina En el cielo Que seguramente nos está viendo Nos está escuchando Y está vibrando con nosotros Compartiendo estas lindas experiencias Gracias Luchito Manuel Teófilo Pepe Gracias por estos momentos De todo corazón Y gracias a usted señora Por acompañarnos en su hogar Esto fue Agua Marina en domingos de fiesta 42 años en tu memoria Gracias chicos Gracias Agua Marina Y saltando, saltando ¡Ay! ¡Saltando! 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 Esa canción se llama Tu traición 42 años ¡Sí! Hace ya un tiempo Que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta fe Si lo muestro Todo y nada Sigue ya tu camino Que yo busco Mi destino Este amor que era puro Por tesonarme Lo has perdido Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no vengas a buscar Porque ya te olvidas Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Ya no vengas a buscar Porque ya te olvidas Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo La mano arriba Arriba Así Y donde está la gente más alere La noche levántame la mano Y ahora Saltando, saltando Hey, hey Saltando Dos andos bailando Moviendo cintura Así 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 Por todo el Perú ¿Cómo dice? Hace ya un tiempo Que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta fe Si lo nuestro Quedó en nada Si en medio de tu camino Ya yo busco mi vestido Viste con el apuro Por beso Tu traición se acabó Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Ya no vengas a buscar Porque ya te olvidas Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Siempre me traicionaste Ya no vengas a buscar Porque ya te olvidas Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón En mi vida te saco yo Las manos arriba Levanten la mano Todos arriba Gozando, gozando Seguimos de fiesta En los 42 de Aguamanilla Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te vi Atrás de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tu me engañabas Ahora que quiero regresar Ahora que quiero regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Que estás olvidar Así es el amor Cuando tú quieres No te quieren Así es el amor Cuando tú olvidas Cuando tú olvidas No te olvidas Aguas marinas Aguas marinas Amor sincero yo te ofrecí Amor sincero yo te di Atrás de nada Así es el amor Así es el amor Cuando tú quieres No te quieren Así es el amor Cuando tú amas No te aman Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Aguas marinas Un grito a las mujeres Cumbia Las palmas arriba Y este es el sabor ¿Verdad? Vamos marinas Así es el amor Mi ventana La cogí con mucho amor Te echaba vuelo Era un grano Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Ya era mía Todos días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Lanzando Pero se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay qué dolor Un grito a los árboles Un grito a los árboles Pasa sufrir, pasa llorando y te acuerdes Paloma ajena, te pedí buena Ahorita noche si me dejes con mi peja ¡Devanta la mano a las mujeres! ¡Palma se ría! ¡Así! ¡Y los 42 de Aguamarina! ¡La palma se ría! ¡Sa, sa, sa! ¡Sacude! Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor Lo que echaba bueno era huraña Me sentí su protector ¡Ya era mía! Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en marchón Venía dueño Venía dueño ¡Ay, qué dolor! Si sufrir, pasa llora Pero me basta Paloma ajena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Si te sufrirás a llorar como te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Si te sufrirás a llorar como te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? ¿Por qué si tú no estás aquí, eres la luz de mí? ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tu mano tocar en mi piel? Yo te extraño tanto, dime por qué Quiero saber, quiero saber, si tú también sientes ¿Por qué, por 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 qué No me dejes así? ¿A quienes goza la música de Aguamarina? Levanten la mano por favor ¡Eso! ¿Quién es incha de Aguamarina? ¡Háganme una burla! ¡Ya estamos! Más allá mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Con esa canción lo ponemos junto al final A la grabación en vivo a 13 Domingos de fiesta Muchísimas gracias a En Perú Así Dime que te pagué Me dejaste mal herido Y ahora tan solo te daré Y perdón me olvidó ¡Ay! ¡Se ha estado! ¡Se ha estado! Sí Esa canción se llama Tu traición 42 años Así Hace ya un tiempo